Así que no entendía cómo era posible que él me hubiera puesto el cuerno de esa manera. Nada más, no, no, no me cabía en la cabeza. Entonces le dije a mi niño, lo único que puedo pensar, pues es que él andando en el trabajo hizo esto, porque es en el único lugar donde está solo. Entonces, mis amigas, pues ya empezamos a... Dijo mi niño, dame la placa del carro, ahorita yo te voy a dejar saber quién es. Dijo, vamos a mirar qué tipo de carro es. Así que empezamos, se metió al internet, metió la placa del carro, y de repente, pues ya supimos que era un Yera rojo y le pertenecía a una mujer. Y esa, de repente como que nos cayó el 20. Ese carro es el carro del amigo de mi niñito Felipe. Felipe, no sé si ustedes, si ustedes no conocen, mi hijo tiene un canal y hace YouTube también, bromitas, y con él sale un amiguito que se llama Roberto, que son mejores amigos. Así que, ese carro es de él. Entonces, me quedé pensando, ok, pues sí, ese es el carro de su amiguito. Un momentito, le digo a mi niño, ¿sabes qué? Roberto, que viene siendo el amiguito de mi hijo, un tiempo estuvo trabajando en el trabajo de mi esposo. Y cuando terminó ahí en el trabajo de mi esposo, nos quedamos sorprendidos. ¿Cómo de tan grande la ciudad que es donde estamos, cómo terminó trabajando ahí donde trabaja mi esposo? Pues bueno, me acordé en ese ratito que una señora que es vecina de Roberto, muy conocida de su familia, trabaja ahí donde trabaja mi esposo. Es una de las recepcionistas de ahí del trabajo de él o de las mujeres que trabaja, pues, en la oficina de adentro. Entonces, pues, fue cuando mis amigas descubrimos, ok. Entonces, este carro, ella se lo vendió al muchacho. Así que, todo quedaba perfectamente. Así que, el carro le pertenecía a una mujer que trabaja en el trabajo de mi esposo. Así que, tenía que ser ella, no podía ser nada más, nadie más. Así que, sí, ya le dije, ¿sabes qué? Vamos a asegurarnos de que sí es esta mujer. Márcale, Roberto, y dilos que si nos manda una foto de su placa de su carro, para estar seguros que sí es ese, si ese es el carro. Pues, sí, ya el niño, el muchachito respondió, nos mandó la foto de la placa del carro. Y, mis amigas, ¿qué creen? Que sí era la placa del carro. La del carro de Roberto. Quiere decir que era esa mujer con la que mi esposo trabaja, la recepcionista de su trabajo. Así que, mis amigas, en ese instante, para todas las que han pasado de algo así, ustedes saben que en ese momento se siente uno frío, no haya uno que creer, se le viene el mundo abajo. Es el peor sentimiento del mundo, porque piensa uno, tantos años, yo con esta persona, creyéndome que esta persona me es fiel, creyendo que esta persona va a estar ahí siempre para lo que yo necesite, y miren lo que me hizo. Así que, nada más lo único que me pasaba por la cabeza, y lo único que yo le decía a mi hijo, ¿sabes qué? No, esto debe enseñarte a ti que la, la, nunca se conoce a una persona. Uno puede pensar que está con una persona fiel, una persona que nunca haría algo así, pero no sabemos cómo calcula la cabeza de ellos, o qué es lo que se les está pasando por la cabeza, pues. Así que, mis amigas, pues, ya quedó ahí el caso, ya teníamos toda la evidencia de que esta mujer y mi esposo, ella vino a mirarlo hasta aquí, hasta la casa. La señora también me dijo, ¿sabes qué? Cuando él ya se metió a la casa, ella se vino, se estacionó en frente de la casa, y se quedaba mirando para allá por un ratotote, y de repente arrancó como bien enojada, pues, bien recio en el carro, y se fue de ahí. Así que, pues, ¿qué más, amiga? Todo, todo, todo quedaba. Todo, todo era exactamente lo que pasa cuando anda alguien por ahí de loco y luego de repente se les destapa. Mis amigas, lo primero que se me vino a la cabeza si esta mujer anda así tan desesperada es porque la embarazó. No hay, no hay otra explicación que para que ella venga a buscarlo aquí hasta la casa con ese descaro estar ahí afuera de mi casa mientras yo duermo para venir a verlo. Y, pues, él también, ¿no? Pues, mis amigas, tanto y tanto, pues, ya estaba ahí yo con mi mundo caído cuando de repente entró mi niñito, el más grande, el Felipe, Felipe Montoya. A, digo, Felipe Montoya por su canal. Pero, pues, bueno, entró y me preguntó, ¿sabes qué? Me dijo mi hermano que esto y esto pasó. ¿Es cierto que, que... Y la hizo esto? Y le dije, pues, sí. Y ya sabemos quién es. Es... Y ya le platiqué toda la historia de todo. Le digo, fue a tales horas a las cuatro de la mañana afuera de la casa. Le digo, y se estacionaron ahí en la parte del baldío. Dijo, ahí fue donde se estacionaron y estuvieron platicando ahí. Le digo, la señora me dijo esto que de repente estaban, no sé qué, discutiendo y la muchacha le gritaba really, really. Cuando de repente miro que mi hijo se queda así como... Y le dije, ¿qué? Y me dice... Y le dije, ¿qué? Dime qué. Y luego le digo, ¿los miraste? ¿Tú los miraste? Y en eso me dijo, no. Creo que fui yo. Y le dije, ¿de qué estás hablando? Dice, creo que fui yo, ama. Creo que el que estaba ahí afuera fui yo. Y le dije, ¿de qué estás hablando? Dice, es que... Bueno, yo creo... Si me... Si estoy en lo correcto, dice, creo que yo... Yo fui el que andaba ahí afuera en la cuarentena, dice. ¿Te acuerdas que no nos dejaba salir a ningún lado mientras estábamos en cuarentena? Le dice, pues de repente me llamó Roberto y venía con una niñita en el carro y nos queríamos mirar. Dice, pero tú no nos dejabas salir en la cuarentena. Así que el Roberto me decía, escápate por la ventana, escápate por la ventana. Y dice, pues yo le contesté, no, mi mamá está dormida en la sala. Dice, y de repente, pues me animé, se me escapó de la casa y que se fue al baldío y ahí se metieron en el carro a platicar el Roberto, él hizo la niñita, la amiguita que traían en el carro. Pues amigas, le digo, ¿sabes qué? Métete a su celular y encuéntrame esa fecha y si es el día exacto y la fecha exacta de lo que me dio esta señora, pues entonces fuiste tú. Ahí está, amigas, en el celular. Píquile, 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 píquile para abajo hasta que encontró la fecha de que nos habían dado y mis amigas, gracias al eterno que vamos mirando y era ese día. Ese día fue cuando el Roberto le había dicho que se saliera, que se escapara de la casa y ahí se habían puesto a platicar todos. Lo que miró esta señora que me dijo esto, sí, dice mi niño, estábamos carcajadas y gritos y risa. Estos niños son un escándalo andando cuando se juntan con sus amigos. Así que, dice, estábamos risa y risa y de repente nos gritábamos unos con otros y nos carcajeábamos. Dice, y de repente esta chiquilla, la chiquilla, su amiguita, algo le dijo y este jugueteando así le hacía, dice que le hacía así en la cara y hay un video, a ver si me lo pasa, si se me lo pasa, se los pongo aquí, eh. You promised, you promised, you promised, say it, no. Tú estaba diciendo, tú estaba diciendo, tú, 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 tú. Digo, yo me voy a quedar así, Felipe sale, yo me voy a quedar. No, you promised, you promised. Ok, I'm going to go back, I'll see you guys later. Pues a mis amigas, todo quedaba. El carro ese, en ese momento me acordé, ¿sabes qué? Para el tiempo de la cuarentena, Roberto ya tenía ese carro, así que la señora que se lo vendió, ya no tenía ese carro, ya era de Roberto para entonces. Así que mis amigas, Dios mío, ¿quién redijo? En ese momento, ¿saben qué? Era tanta mi felicidad, gracias al Eterno, que no confronté a mi esposo con toda la evidencia, porque si no, pobre, lo hubiera dejado muerto de pánico ahí, pensando que ya se había acabado la relación. Le llamo a mi hermano Ramón y le digo, ¿sabes qué? Hay evidencia, no fue mi esposo. Y dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Pues ya le conté, Felipe se escapó de la casa, se miró con sus amigillos ahí, estaban con una gritera, estaban risa y risa, le digo, ya miramos las fechas, fue él. Le digo, y si ustedes miraran a mi esposo y a mi hijo, parados juntos, los dos son altos, los dos están formidillos, así que en la noche sí se confunden. Y más que la señora lo miró, que se bajó del carro y se vino caminando a la casa y se metió a la casa, pues claro, era mi chiquillo. Ay, mis amigas, gracias al Eterno, fue un peso que me quitaron de encima, pero me quedo con la boca abierta de cómo quedaban las cosas. Ya practicando con mi hermano Ramón, le dije, ¿sabes qué? Imagínate que alguien hubiera muerto ese día ahí en ese carro. Imagínate, hubiera habido un, una, ¿cómo se le llama? Un witness, una persona que presenció todo y que hubiera dicho, fue él, él fue el que estaba en ese carro, yo lo miré. Le digo, hubiera ido a la cárcel, le digo, sin saber que fue completamente otra persona. Así que me quedo yo con la, la boca abierta de mirar cómo había tanta evidencia contra él, pues, el carro le pertenecía a alguien que trabajaba con él, el carro si era de una mujer, el carro, todo, todo concordaba. Como les digo, creo que esto nos debe de servir de alguna forma como de, de experiencia para nunca. Muchas veces, muchas veces yo he presenciado, he presenciado infidelidades y he pensado, diré algo, pero yo sí las he presenciado de que, de repente me, me encuentro. Les voy a platicar algo. Ahí en La Raza hubo una infidelidad muy grande. Una señora, a que conozco yo, que es muy amiga de mi sobrinita, tenía a su esposo trabajando ahí, y de repente, amigas, el esposo ya andaba con alguien ahí mismo en la tienda. Así que, me quedaba yo y decía, pero le platico a la señora, no le platico, qué le tengo que decir, yo la conozco. Pues amigas, no me animé, no me animé, porque dije, no, yo no sé exactamente qué es lo que está pasando entre ellos. No quiero ir a meterme y luego de repente quedar mal. Yo siempre he dicho, si alguien presenciado algo así de mi esposo, yo digo, díganme, díganme, porque yo quiero estar al tanto. No quiero pues que me estén mirando la cara. Pero muchas veces, no sabe uno. No sabe uno, y como pueden mirar en esta historia que les acabo de contar ahorita, la señora estaba 100% que era mi esposo. Y vieran que si no hubiera habido la evidencia del teléfono de mi hijo Felipe, que hubiera concordado con la hora, el día, todo, y el video ese que tiene él, nunca le hubiera creído a mi esposo, porque toda la evidencia apuntaba a que él era, a que en la forma en que andaba raro, y por cierto, por lo que andaba raro, era porque su papá había tenido un problemita, que no les puedo contar, pero pues andaba así medio raro, no hablaba casi del problema, porque es algo personal de su papá. Y luego, el ejercicio, pues que yo lo miraba, que andaba desesperado, queriendo perder peso, pues a mis amigas, es que, por su salud, dice él, es por mi salud, quiero perder peso, no quiero estar gordo. Así que lo que yo estaba, cuando me dijeron esto, todo lo puse junto, y dije, no, pues sí, tiene que ser él. Pues toda la evidencia le apunta a él, pero mis amigas, no fue él. Así que, les quería contar esta historia, porque es algo increíble, como toda, toda la evidencia apuntaba hacia mi esposo, pero en verdad no había sido él. Así que nos sirva, amigas de experiencia, siempre hay que estar 100% seguras, pero ya ni puedo decir eso, porque esta mujer estaba 100% segura, que había sido mi esposo, y en verdad no había sido él. Así que, no, nada más, hay que tratar de, de a lo mejor, la verdad no sé qué aconsejarles, amigas. Creo que no les voy a aconsejar nada, nada más que esto les sirva de experiencia a ustedes, para que si algún día pasan por algo, así mejor investiguen, o mejor estén bien, bien seguras, de lo que van a hacer, antes de poder hacer algo así, porque si no hubiera habido evidencia, el matrimonio de mi esposo y mío, hubiera tronado ahí, hace unos días para atrás, pero gracias a la evidencia, fue que se salvó. Qué horrible, qué horrible, pero qué, ay, qué, qué, qué felicidad, que no fue eso, cuando lo miré, ya le platiqué todo, amigas, les confesé todo lo que había pasado, y pues, dice él, no es posible, no es posible, cómo concordaban las cosas, también a él se le hace increíble, ya después un día, el Toribio, y mi, mi cuñada, a lo mejor les platican, que fue algo horrible, para mí, para mi hermano, para mi cuñada, al enterarnos de eso, pero gracias al eterno, que no fue, no fue, nada, y no fue él, así que mis amigas, las dejo, espero y no las haya asustado, nada más quería, contarles esta cosotopa, tan grande, las quiero mucho, las miro, hasta la próxima, adiós.